Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. Solo pienso en ti, murciana, porque eres una marrana. Te meto el dedo en la raja, te arreo un par de sopas, papapos, te obligo a hacerme una paja, soy más violenta que el grampo. Solo pienso en ti, murciana, porque eres una marrana. Qué gracioso el maricón, eres de mi pueblo, ¿sabes? Tony, ¿qué pasa? Yo es que también canto, ¿sabes? Otro estilo, pero eso, además sí modelo. Bueno, ya te habrás dado cuenta, ¿no? Se ve, se ve. Tony, y me ha dicho mi representante que a ver si tengo posibilidad, me ha dicho que sí, a lo mejor sí. Oye, ¿y mi madre es tu teléfono? ¿Mi teléfono? Oye, niño, ¿tú por qué me has tomado? Quita esa mano. Yo, yo, a mano yo. ¿Has fijado? Todos son iguales. Te voy como anillo al dedo, conmigo tienes orgasmo. Si en la boca te echa un pedo, me aplaudes con entusiasmo. Me pertenece a un pedo, me da la gana. Me pertenece a un pedo, me da la gana.